Hola, aquí seguimos haciendo fundas. Hoy vamos a hacer a Baymax, que Cris quería una de Baymax, y vamos a hacer también este Minion, para los que os gusten los Minions, como a mí. Bueno, pues vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar haciendo a Baymax y vamos a usar la misma masa elástica con lo que hemos hecho la funda del móvil la semana pasada. Os dejo en la cajita de información el enlace al otro vídeo. Y aquí donde la hay también podéis apretar. Bueno, fijaros, ahora lo que estoy haciendo es el volumen de la tripa. Como no quiero usar mucha masa blanca, porque es la que más gasto, pues lo que hago es poner masa de otro color. Entonces ahora la tapo encima con masa blanca. Bueno, este es un truco que hago yo. Para hacer esta funda, veis, solo he usado masa blanca azul y un poquito de negro. Ahora, siempre aliso, usando un palito o un rodillo, lo que tengáis que sea redondo. Y así le quito un poco todo lo que son mis huellas. Ahora compruebo el tamaño de la cabeza, y cuando tengo claro cómo lo quiero, lo que hago es lo pego encima. Lo ideal, cuando decoramos estas carcasas, es hacer poco a poco cada cosa, para no ir poniendo los dedos encima de lo que hemos hecho antes y estropearlo. Pero bueno, como yo tampoco puedo tardar mucho, pues lo voy haciendo y lo voy a intentar realizar. Ahora hago un rollito y con ese rollito hago el brazo. Ya sabéis que esta masa, que es lo que llamamos masa flexible, se pega solo poniendo un trozo encima del otro. Si el trozo que vamos a usar está muy seco, como en este caso, lo que hacemos es poner un poco de agua para pegarlo. Y ahora ponemos los ojos lo más redondito posible. Ya estamos acabando. Solo nos queda hacer la rayita que hay entre los ojos. Pues pongo un poquito más de agua y pego justo de esa rayita. Y ya está. Nos queda un Bainmax súper chulo. Ahora voy a dejar que seque. Y una vez que seca, como Bainmax es blanco y puedo tener problemas de guarrería, es decir, que se me quede sucio rápidamente, lo que voy a hacer es darle una capa de esmalte transparente encima, porque así voy a conseguir proteger nuestra masa y además que se ensucie mucho menos. Y por supuesto, le va a dar brillito. Bueno, pues vamos ahora con la funda de Minion. Para eso hemos forrado una carcasa de amarillo y ahora tenemos un rectángulo de pasta blanca y vamos a recortarlo bien. Y lo vamos a pegar porque van a ser el fondo de los ojos. ¿Veis? Lo pegamos como a un dedo de la parte de arriba, un dedo y medio. Y alisamos pues con un rodillo de madera o incluso con un lápiz, algo redondo. Ahora vamos a hacer las dos patillas de las gafas. Pues no tenemos más que hacer un rollito negro, ponerlo a un lado y cortar lo que sobra. Y hacemos lo mismo con el otro lado. Ahora vamos a hacer las gafas. Hemos teñido fondant gris juntando blanco con negro. Ya sabéis que esta masa se pueden juntar los colores. Cortamos dos iguales porque van a ser los dos círculos de las gafas y unimos por un extremo. Como esta masa se pega con ponerse una al lado de la otra, pues ya está pegado. Esa junta la ponemos hacia afuera para pegarla luego con un rematito. Pues estiramos bien y pegamos. Vamos a poner el otro lado y cuando comprobemos que están bien, pues vamos a aplanar y vamos a dejar en su tamaño. También, ¿veis? Esta parte que se ha quedado blanca, pues la echamos hacia adentro. Rematamos un poco los laterales con un poco de masa, también gris, como si fuera ahí un remache. Vamos a hacer ahora lo que es la pupila, la mirada. Pues ponemos primero un poco de masa marrón, en el centro una bolita negra y en una esquina una bolita blanca más pequeña. Parece que se nos cae por todos los lados, pero no, lo conseguimos. Y ahora la blanca pequeña. Pues ya tenemos los ojos, ¿veis? Bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer los pantalones. Para hacer los pantalones, ¿veis? Hemos hecho primero como una T que vamos a poner en la parte de abajo. Lo hacemos con diferencia bastante abajo, es como si tuviera bastante tripa. Pegamos bien en los lados y le vamos a poner ahora un bolsillo. Bueno, con una esteca como de sierra o simplemente con algo que sea punzante podemos hacer como las puntadas. Vamos poco a poco haciendo este dibujito. Ahora le vamos a poner pues un dibujito ahí en el centro con un poco de masa negra. Rematamos el pantalón poniendo los tirantes y un botón. Los tirantes los hacemos con masa azul y el botón lo vamos a hacer con masa negra. El centro del botón pues hacemos con algo punzante, como dos agujeritos del botón. Vamos a hacer la boca. Le podemos hacer enfadado poniéndola así para arriba o riéndose hacia el otro lado. A mí me gusta más riéndose. Pues ahora ponemos una masa finita y ya está. Vamos a rematar igual que a Bainmax poniéndole un poco de esmalte transparente de uñas. Pues ya está. Bueno, ¿qué os han parecido? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!